Interesó la física aún desde la escuela secundaria. Ya había escrito en tercer año de mi pueblo hasta Bariloche, donde está el Instituto Balcer, una carta. En aquella época había cartas, no había internet. Entonces le consultaba cómo había que hacer, porque sabían que se daban becas, no se puede ingresar directamente, hay que pasar una selección previa y me informaron que tenía que hacer primero dos años de ingeniería o física o carreras afines, después sí presentarme en tercer año. Entonces hice eso en nuestra facultad acá de Rosario y tuve la oportunidad de conseguir la beca y terminé mis estudios de licenciatura en física en el Instituto Balcero. Nos convocó el doctor Castañino, que era director aquí en Rosario del área de física de la facultad para crear una licenciatura, o sea que vinimos con otros compañeros docentes de Bariloche a crear esa licenciatura. Después se creó el doctorado, después se creó este instituto, así que pudimos tener una actividad importante en relación a la física. Me encantaba descubrir el origen de los fenómenos, de los eventos. Un caso típico, si bien es en la biología, cómo es que los animales mutan su color, se adaptan al ambiente. Si ellos no tienen razonamiento, por ejemplo, nosotros podríamos cambiar, cambiar de vestido. Y lo mismo en física, entender los fenómenos de la naturaleza, el universo, etcétera. Así que eso me apasionaba y tuve la oportunidad de concretarlo mediante, no solamente el estudio de la licenciatura en física, sino que también pude ir a Francia, también con una beca. En París, en la Universidad de París, hice el primer doctorado, después pude hacer el segundo. En aquella época había dos doctorados. Y estando en Francia, me di cuenta que lo que yo investigaba, porque lo hacía en el Observatorio de París, sección de Astrofísica, porque era estudio de física básica relacionado con las interacciones entre partículas atómicas. Y eso era un tema muy interesante, pero muy teórico, con la aplicación astrofísica, en láser, etcétera. Pero digo, bueno, si voy a volver a Argentina, ¿qué tema puede realmente impactar en mi país de mis conocimientos? Y mí que la energía solar, en ese momento, se hablaba en el mundo, hasta fui a una exposición en Londres, que me invitaron a dar una conferencia y nos llevaron a mostrar. Y en Londres, que es paralelo a 50 norte, en el sur, es equivalente al sur de la Patagonia. Y ahí ya usaban, ya en aquella época, en los años 70, ya usaban energía solar. Yo digo, si lo hacen ellos acá. Nosotros tenemos desde ahí hasta la Puna con un recurso notable en el norte argentino, pero también acá nosotros, como veremos ahora. Entonces volví con muchísimas ganas de hacer energía solar y comencé a desarrollar grupos de investigación. Y logramos, no solamente crear la Asociación de Energía Solar y Ambiente, que es ASA, desde aquella época, con otras personas que en el país trabajaban, sino formar jóvenes. Lo interesantísimo de energía solar, que uno lo puede desarrollar en su propio lugar. Vamos a ver una mini estación solar fotovoltaica, que genera electricidad, que da algunos porcientos de la energía que requiere nuestro instituto. La atmósfera es el aire y está compuesto de muchas partículas a nivel gaseoso, el caso típico es el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, pero también partículas del polvo y partículas del humo, como ocurre cuando no llega el humo de las islas, o partículas de los volcanes, como hemos detectado aquí el volcán Puyegua, que llegó hasta esta zona. Todo ese tema de la física de la atmósfera me resultó muy importante y, en particular, un dermatólogo, me acuerdo, cuando surgió este problema de la destrucción del ozono, que se empezó a ver que se estaba destruyendo, y el ozono es un protector natural de la radiación ultravioleta solar. O sea, menos ozono, habría más ultravioleta. Me consultaron, entonces, como me consultaron, comencé a profundizar en radiación ultravioleta, que había muy poco conocimiento en general, y sobre todo en ozono. A tal punto, profundizamos, que logramos formar parte del equipo TOMS de la NASA. Me invitaron, he ido varias veces y hemos trabajado muchísimos años en colaboración, y ahí pudimos, junto con un grupo de especialistas de Naciones Unidas, redactar un informe, el informe del 2006, relacionado con la destrucción del ozono, la radiación ultravioleta y otros temas. Ahí pudimos decir que se había detenido la destrucción de la capa de ozono, gracias al Tratado de Montreal, y estos informes han servido y sirven todavía. Hace pocas semanas participé virtualmente, tendría que haber ido a Suecia, pero no pude ir, entonces participé virtualmente de uno de esos informes, donde se va dando a la comunidad en general, pero sobre todo a los países, el estado del ozono, de la radiación ultravioleta y de su interacción con el cambio climático. ¡Gracias!